A raíz de las últimas estadísticas de personas infectadas con coronavirus en Beidupar y que pone a la Ciudadela 450 años como el sector más afectado, son varios los habitantes que han abordado a los medios de comunicación para mostrar el temor por esta divulgación que, según ellos, lo discrimina frente a la ciudadanía. Al respecto, el secretario de Gobierno manifestó. El mensaje a la comunidad del barrio 450 años no es el de una administración municipal que tenga una intención negativa de estigmatización de ninguna manera contra este sector poblacional que se encuentra en este barrio. Lo que nosotros sí queremos es que el mismo barrio nos ayude a la concientización frente a la prevención, que absolutamente todos estén aislados. Es el barrio que en el municipio de Beidupar tiene mayor contagio, por consiguiente el nivel de responsabilidad de los ciudadanos que allí se encuentran debe ser muy superior. Pero tener en cuenta también que toda la ciudadanía debe coadyuvar a la prevención del COVID-19, que es un hecho real, que todavía las cifras no son lamentables en términos de atención de las entidades de salud, de los hospitales, pero que si nosotros no logramos una concientización al 100%, pues seguramente vamos a tener cifras que lamentar. Y que no dependen de decretos, que no dependen del accionar de la policía. No se podrá imponer un policía a cada ciudadano. En este momento el papel protagónico es de la comunidad. El papel protagónico es el autocuidado de cada ciudadano de Beidupar. Bueno, sí, señor alcalde, hemos tenido un crecimiento vertiginoso de los casos positivos en un sector de la ciudad que hoy alberga 80 de los 188 casos que hemos detectado en este tamizaje en conjunto con las EPS del territorio. Es un tema que nos ha puesto a pensar con respecto a la indisciplina social que puede haber estar ocurriendo en este sector y no solo acá, sino en varios sectores de la ciudad. Por eso se han tomado medidas fuertes para poder contrarrestar y que no haya más contagios. Desde la Secretaría Local de Salud, vamos desde el viernes, estamos en el barrio viernes, sábado y domingo visitando caso a caso en sus viviendas para mirar el entorno, para poder establecer realmente cómo fue ese contagio, para poder mirar quiénes necesitan ayudas humanitarias y quiénes no. De hecho, ya empezamos a entregar algunas para garantizar que las personas se mantengan en aislamiento, porque sabemos que tienen necesidades prioritarias y que tienen que salir a trabajar, pero la alcaldía les va a ayudar para que puedan estar ahí en su casa y puedan mantener el mínimo vital nutricional para no salir. Vamos a tener unos equipos permanentes de Secretaría Local de Salud vigilando todas las calles de 450 años para garantizar la labor educativa y decirle a la gente que use el tapabocas, que se lave las manos, que guarde el distanciamiento social. Vamos a hacer también una jornada de desinfección masiva en todo el barrio para poder desinfectar superficies, entornos que puedan ser contaminantes en estos momentos. Y de hecho, 450 alcalde es un espejo de lo que puede estar sucediendo en el resto de la ciudad y por eso vamos a seguir después a otros sectores y a otros barrios para poder identificar más positivos. Tener muchos positivos lo que dice es que nosotros estamos detectándolos a tiempo y actuando a tiempo.